Continuamos con más de TVSUR Noticias. En este jueves ya tenemos el contacto con don Danilo Montero, el director de la Oficina del Consumidor Financiero, para que nos explique el tema del régimen de pensiones complementarias. Cuando escuchamos eso, ¿de qué estamos hablando, don Danilo? Cómo no. Muy buenas, Johan. Un saludo a todos los que nos siguen. Bien, como hemos mencionado en una ocasión, existe el IBM, que es el régimen de pensiones de la caja, pero eso no es suficiente. Y entonces, en el año 2000, se aprobó la ley del trabajador que creó el régimen complementario. Ahí hay tres componentes principales. Está lo que se conoce como el ROP, que es el régimen obligatorio, para ese cotizamos todos sí o sí. el Fondo de Capitalización Laboral, que conocemos como el FCL, y el sistema o, digamos, el esquema de pensiones voluntarias, que ese es si yo quiero adicionarle algo. Entonces, el régimen complementario son tres patitas de ese banco. El ROP es el más importante por muchísimo y es el que, además del que van a salir las pensiones cuando nos lleguemos a la edad de retirarnos. El FCL tiene una característica y es que cada cinco años de trabajo ininterrumpido con un patrón, me permite, o le permite a las personas, decidir si lo retiro o lo abono, lo traslado al ROP. Lo ideal sería que la gente lo trasladara al ROP para abultar más todavía esa muchaca. Lamentablemente, los tres, cuatro retiros que ya se han hecho, la gente ha sacado la plata, para lo que sea, para pagar una cuentilla, un saldillo, para gastarlo. Pero eso lo que hacen es comerse un poco la posibilidad de más plata al momento del retiro. Y las voluntarias es un régimen que la gente ha utilizado muy poco. Tienen incentivos fiscales, o sea, tienen una exención de impuestos de renta, pero a la gente le ha costado inclinarse por esa posibilidad. De manera que entonces, esencialmente, lo que tenemos hoy en día es el ROP y el FCL que se acumula y que puedo retirar cada cinco años, o bien si me despiden o renuncio de la empresa. Con todo ese tema y todos esos puntos que componen el régimen de pensiones complementarias, la consulta es, ¿la gente, la mayoría de personas, están conscientes de todos esos integrantes y que vale la pena tomar en cuenta? Lamentablemente, Johan, es muy poco, ya sea porque hemos dado muy poca publicidad en general a las autoridades, a las operadoras de pensiones, y en parte también porque nos hemos preocupado todavía muy poco los chicos por el momento de nuestro retiro. Es una lástima y por eso es tan importante este espacio. Perfecto, muchas gracias. Don Danilo, como siempre, muy amable, el director de la Oficina del Consumidor Financiero que nos acompañó en esta edición de TV Sur Noticias.